Día a día se suben muchos videos a la red y un poco de ese material a veces lleva dentro de sí misterios, algunos más aterradores que otros. Lo que vas a ver a continuación es una colección de videos realmente perturbadora que puede te provoque escalofríos. Si estás listo, comencemos. Este video que verás a continuación guarda un aterrador secreto, este grabado de noche en un parque. Presta atención. Hasta aquí solo el escenario aterrador está presente. Pero si te fijas, un guardia sale a revisar porque los columpios se mueven solos. Esto fue lo que él grabó. ¿Lo notaste? En la cámara de seguridad se ve a alguien de pie, pero el guardia no lo captó en ningún momento. Esto es algo realmente perturbador. Este material es grabado en Cali, Colombia. Nos muestra un grupo de vecinos alterados, por lo que ellos aseguran es una bruja real, la cual intentan capturar. Un salutar en Cali. Está grabando, está bien grabada, ve. Una bruja, ve. Hay una bruja, ve. hay que es una bruja de verdad mira, mira, mira metido una bruja acá, a ver, a ver y ve, a ver, a ver es que sí, sí, ve, a ver mira, 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 sí, ve cójala muchacho, cójala hay una bruja, ve mira, vecino, una bruja, una bruja, a ver allá, a ver, a ver mira, 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 cómo se mueve ay, sí, ve, a ver ahí es que se ve dale duro, dale duro ay, eso qué es, ¿verdad, a ver? ay, se perdió se perdió, se perdió, se perdió se perdió ay, ve, a ver, a ver, a ver arriba, a ver, a ver, a ver allá arriba, a ver, la que está allá, a ver digale, a ver, pisando las cejas, ve ¿dónde? ¿dónde? allá estaba, allá estaba, a ver ay, sí, ve, a ver mira, la gente con alboroto, ve los vecinos, ve alborotados, ve muchachos, bájenla, bájenla bájenla, bájenla una bruja, ve, una bruja se alcanza a ver una sombra a la cual el que graba le llama bruja lo extraño es que ésta se mueve rápidamente por las casas de todos los vecinos ¿de verdad será una bruja? de un video de una bruja pasamos a otro igual de terrorífico un grupo de amigos encuentran en medio de un bosque a una extraña mujer la cual denominan también como una bruja está simplemente ahí parada ¿cómo se llama? 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 ¡fuera, güero! ¡fuera! 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 ¿Qué opinas? El equipo de investigación paranormal, cazadores de sombras, llevan a cabo un recorrido en el bosque. Todo transcurre con normalidad cuando encuentran un camino hecho con velas. Y no solo eso. ¿Qué es esto? 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 ¿Qué es Parece ser que grabaron a una persona en lo alto como si flotara encima de una fogata Pero de verdad está levitando o era algo aún más perturbador Luan Méndez nos comenta como una familia estaba sufriendo con una muñeca, que dicen ellos, encontraron Al parecer esta hablaba y se movía Luan se la lleva a su casa y se dispone a revisarla luego de que la guardó en su sótano Esto pasó Eita perra mano Você viu? Você viu o que eu estou falando? Caraca mano Você escutou? A câmera embaçou irmão Você viu? Você escutou né? Você gravou tudo? Caraca sim mano Aparece alguém aqui debaixo? Irmão, tem alguém ai dentro Luan Tem alguém ai? É você boneca Sabido mano, falando para você Eu vou entrar É a boneca Luan É a boneca Luan Não, esta aqui está boa Irmão A boneca está aqui Nossa irmão, aqui não dá para respirar O único negócio ruim sabe o que é? É que o sal não está aqui mais, ele não colocou sal aqui O que é aqui irmão? O mormaço que está saindo daqui? A quentura Está sentindo? Irmão, aqui é um calor Rapaz do céu, ó A boneca está do mesmo jeito Ai ai Cadê a boneca? Cadê a boneca PA? Que que foi? Cadê a boneca? Cadê a boneca? Ela estava aqui agora Pua, ela estava ali irmão Pua Simplesmente desapareceu Pero... Quizás... Não foi assim Luan O que é? Júlio é ali O que é? O que é? Ela está falando Ai 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 Bati, eu caio Nossa mano Bati na mesa Pia Luan Ai Filma aqui Júlio, filma aqui Júlio Filma Sai, sai Sai daí, sai daí Pia Sai daí Ela está falando irmão Ela está falando Ai 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 Fica Luan Isso é impossível Luan Como é que ela passou por ali irmão? Ela não passou por ali Não passou por ali Ah? Cadê? 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 Será que de verdade Este é um piso De uma muñeca embrujada? Yassi Un investigador indio Nos conta como En uma de suas exploraciones Escuchava un llanto provenir De En medio del bosque Así que se aventurou A averiguar Quien o que Lo estaba produciendo El asegura que grabou A una broja En medio de la nada Pero Habrá sido así Justamente Una bruja O algo O algo Más Recuerda que Al final Tú decides Muchas gracias Muchas gracias Porque te tomaste El tiempo de ver Este video completo Si te gustó Regálame un like Y compártelo con alguien Que creas Le puede llegar a gustar De esa forma Me ayudas a seguir creciendo En esta plataforma Yo soy El Julio López El Julio López El Julio López El Julio López